Ahora vamos a realizar el registro a la página del SUDES, esto con la finalidad de que ustedes sepan cómo se hace un registro correcto para poder solicitar una beca, ya sea de jóvenes escribiendo el futuro o de la manutención Elisa Acuña, entonces lo primero que tienen que hacer es ingresar al link que les dejé aquí este es el link, van a darle clic y van a abrir el navegador, el navegador los va a llevar directamente a esta página y si es la primera vez que ingresan se tienen que registrar, entonces le van a dar a registrar aquí y posterior llenar estas, lo que te pide la página, que vendría siendo la curva, el correo electrónico vamos a ver, aquí está la curva copiar aquí está la curva, ahora el correo electrónico confirmar el correo electrónico ahora vamos a poner una contraseña, es importante que el correo y la contraseña que vayan a ingresar tengan, la guarden para que no se les olvide, porque esta contraseña les va a servir y el correo también es importante que tengan acceso y que lo mantengan activo porque ahí les van a enviar la contraseña cuando se les olvide vamos a ingresar al captcha vamos a dar en registrarse tu registro se concluyó satisfactoriamente ok ahora vamos a realizar lo que aquí nos indica sigue estos sencillos pasos desde el menú perfil selecciona la opción información personal verifica o actualiza tu número telefónico selecciona la opción cambio de correo verifica o actualiza tu correo recuerda que en la coordinación nacional de becas para el bienestar Benito Juárez estamos para apoyarte ok ahora lo que resta es entrar a la plataforma con la curva y la contraseña ok entonces quedamos que vamos a ingresar la curva otra vez y la contraseña que hace rato generamos ok vamos a extraer el captcha que es Y 3 L U G todas en mayúscula este captcha cambia cada que se inicia sesión te genera un diferente captcha listo ya estamos dentro de la plataforma del SUBES como pueden ver aquí está la información personal y vamos a rellenar los datos vamos a poner el teléfono y el estado civil y por último en guardar esto es lo que le toca al alumno lo que le toca a la escuela es llenar también la información escolar aquí la escuela debe de aparecer Universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo esa es la ficha escolar que tú vas a utilizar para poder acceder a la beca una vez activada la ficha debes de ir a solicitud y en solicitar beca te tiene que aparecer la opción de la beca de manutención que es la que les vamos a a estar revisando en este video les vamos a perfil vamos a información escolar y vamos a Universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo esta es la escuela entonces ya teniendo la ficha activada pues ya nos va a aparecer la opción la convocatoria en el apartado de solicitar beca posterior a eso se tiene que subir archivos aquí te piden los archivos que se van a necesitar esto es de acuerdo a la convocatoria y a las bases de la convocatoria de la beca después de eso también tienes que subir una clave interbancaria se tiene que subir el estado de cuenta y este estado de cuenta es importante porque a esta cuenta se te va a depositar el primer pago y el resto de los pagos de la beca se puede hacer en Bancome de hecho hay una opción que te permite hacerlo de manera digital igual también vamos a subir un video para enseñarles como se realiza y también se puede hacer en Banco Azteca una cuenta de guardadito entonces lo que se requiere es la cuenta clave y es lo que se va a subir aquí y pues aquí la dejaría sería todo por parte de este video cualquier duda cualquier comentario pues me lo hacen llegar para ayudarles en donde se aturen